¡Hombre! Con una flor en la mano ¿A quién despides? Con una flor en la mano ¿A dónde vas? ¿A dónde llevas ese funeral? ¿Quién te hizo pagar Con todo el despecho Tu forma de amar? ¡Hombre! Con una flor en la mano ¿A quién despides? Llegas una flor en la mano Caminas sin destino Frente a frente ¿Tú qué has hecho? Tienes el derecho A ver y sentir Esa flor ¡Oh, oh, 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 oh! La caminas ilustina Y casi te has dormido En soledad Dime si es verdad Lo que piensan de ti Tienes el derecho campuses negra oh, 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 oh 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 1 ¡Hombre! Con una flor en la mano A quien despides, llevas una flor en tu piel ¡Hombre! Con una flor en la mano A quien despides, llevas esta flor en tu piel Es un hombre con una flor Y está sufriendo, ¿y a quién le importa si soy yo? ¡Hombre! 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 ¡Hombre!